Dile que vengo por oro 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 Aunque no sepas quien soy Dile que mucho me drogo No se que día es hoy Esto que siento me pesa Yo nunca insisto me voy Aprendo de mis errores Eso me hizo ser quien soy Dile que vengo por oro Aunque no sepas quien soy Dile que mucho me drogo No se que día es hoy Esto que siento me pesa Yo nunca insisto me voy Aprendo de mis errores Eso me hizo ser quien soy La cabeza dando vueltas como un carrusel La gente hablando de mi siempre sin saber Ellos eran falsos siempre lo noté Siempre ando tranquilo M16 Lanzándome dinero fuera de la ley Dile que no aparento siempre me enfoque Maneje la humildad me dijo chofer Que ande con cuidado que me va a doler Que todo lo que es oro no logra brillar Que todo lo que pesa no podrá escalar Que todo lo que inicia tendrá un final Siempre tenga claro donde va a llegar Y andamos puestos pa'l delito Dinero maldito Dinero maldito pa'lito Esto lo hago desde pequeño Dile que ya no me quito Dile que vengo por el oro Y que lo quiero más Dile que vengo por el oro Que quiero todo ese gas Que si me quiere el oro Si la cagas no puedo olvidar Con los míos sos solo Lo que hacemos va a sonar Esos que no creían lo van a ver Con secreto en la city solo es poder Ella sabe que me buscan pero me quiere tener Sabe que las perros me disgustan Y que me puede atrapar Una diosa si la miras Pero es que soy el mal Dile que vengo por el oro Que si es pa' ti no podrán Dile que vengo por el oro Y con los míos no es mal Dile que vengo por oro Aunque no sepas quién soy Dile que mucho me drogo No sé qué día es hoy Esto que siento me pesa Yo nunca insisto me voy Aprendo de mis errores Notch one ¡Suscríbete al canal!